Mi papel era el de Arquímedes, y voy a explicar el porqué. El principio de Arquímedes es sumergir un cuerpo totalmente o particularmente en un fluido en reposo. Por lo tanto, si el fluido en reposo, el cuerpo en cuestión, en este caso el de la mujer, se pone encima de mí, yo entonces ejerzo una fuerza de abajo a arriba, este empuje se denomina empuje sexo estático o empuje bestia. ¡Ay, qué rico, mi hijo! ¡Ay, no!